En el 2020, lo hemos hecho todo para devolverle al campo su papel protagónico en la economía del distrito. Por eso, con el mercado campesino virtual, beneficiamos a 60 productores en medio de la pandemia, con más de 90 millones de pesos en ganancias. Invertimos más de 2 mil millones en sectores como cacao y pesca y entregamos más de 300 millones de pesos en insumos y equipos a las asociaciones de pescadores, piscicultores y comercializadores. Instalamos el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, dando cumplimiento a las instancias de participación. Realizamos el primer foro agroindustrial de Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Nos articulamos con el SENA para capacitar en el sector rural y certificar a la UMATA como entidad prestadora de servicio de extensión agropecuaria. Con el proceso de capacitación virtual del programa UMATA Capacita 2020 del campo a lo digital, llegamos a más de 800 usuarios de ese servicio. Realizamos 12 mercados campesinos como estrategia de comercialización y fue un éxito la convocatoria del programa de apoyo a la compra de insumos en áreas como piscicultura, cítricos, bovinos, cacao, entre otros renglones productivos. Con asistencia técnica hicimos presencia en cada uno de los seis corregimientos pertenecientes al distrito. Somos parte del Cluster Cárnico del Oriente para la vinculación de pequeños ganaderos del distrito de Barranca Bermeja. A través de la inversión realizada al programa de mejoramiento genético, hemos logrado llegar a más de 250 inseminaciones artificiales en ganadería bovina a pequeños productores del distrito y actualmente realizamos el proceso de caracterización productiva en los seis corregimientos del distrito. Estamos devolviéndole al campo su protagonismo en la economía de la ciudad que lo tiene todo.